Ya no se hay que hacer con mi vida, la tristeza ya hace dolor, ya no ha vuelto mas, ya necesito una ayuda, por favor Por las noches, de tu me llanto ya mi duerme, estoy esperando que te entiendan, buscando amor y que te comprendan Por las noches, de tu me llanto ya mi duerme, estoy esperando que te entiendan, buscando amor y que te comprendan Basta de llorar, ya no se casar, recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Basta de llorar, ya no se casar, recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Basta de llorar, ya no se casar, no se casar Y es difícil aceptar cuando no te quieres, cuando rechazo cada vez Crece y crece, ya no hay amor, no hay calor, no hay comprensión Es una tormenta que devasta tu interior Y es el repuntimiento que te deshace, te hace débil a la vez Y vulnerable, es difícil aceptar tu realidad Que se vuelve pesada cada día más Basta de llorar, ya no chicas más Recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Basta de llorar, ya no chicas más Recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Basta de llorar, basta de llorar, ya no chicas más Basta de llorar, basta de llorar, ya no sufras mal Han pasado tantas cosas en tu vida, lastimaron tu corazón Tal vez piensas que no hay amor, pero recuerda Vive la vida a plenitud, eres un pobre lleno de virtud Amas con toda el alma, que hay esperanza, hay que pasar del sufrimiento Tu tendrás una nueva mañana, los flores más sufras, más queremos el flor Si te apoyaron, te decepcionaron, olvídalo Que tú eres bella creación, sana el corazón Prisa, tú vales mucho, mira, entiéndelo Ya déjala tristeza y te estará fingida, mi niña Darte un pa' tiempo que es el mejor medicina Darte un pa' tiempo que es el mejor medicina Darte un pa' tiempo que es el mejor medicina Basta de llorar, ya no sufras mal Recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Basta de llorar, ya no sufras mal Recuerda siempre que el amor esperando por ti estará Ya tus temores por las noches, que con el llanto ya ni duermes Esperando que te entiendan, buscando amor y que te comprendas Ya tus temores por las noches, que con el llanto ya ni duermes Esperando que te entiendan, buscando amor y que te comprendas Ya no llores más bebé Solo sueña Libreto real Flow Records